Mi nombre es Frenyesit Vargas Tolosa. Bueno, mi expectativa es que yo en mi finca había contratado como tres agrónomos que prácticamente me dejaron... O sea, los tres agrónomos me dejaron perdido. A uno me decía una cosa, a otro me decía otra cosa. Aquí en el seminario pensé que yo estaba equivocado y los que estaban equivocados eran los agrónomos. En el seminario me di cuenta que el equivocado eran ellos, no yo. ¿Qué va a hacer usted ahora que va a volver con ese concepto a la finca? Ahora voy yo mismo con las cosas que yo aprendí a tecnificar yo mismo mi finca. De Mbacanal voy acá. Muchísimas gracias.